¡Suscríbete! ¿Me oyes bien? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Yo? Estoy por las afueras. Estás en el Glaciar Vagniakul. Podrías haberme invitado, ¿no? ¿Para qué, si no habrías venido? ¿No tienes mucho trabajo? Solo quiero decirte que eres un puto idiota, ¿vale? ¿Qué hace eso ahí? Presta mucha atención, Christine. Tenemos a tu hermano. Santo cielo, Christine, venga, pasa. Me lo ha enviado, Eli, esta mañana. ¡Christine! Ponme al día. Señor, no hemos encontrado el Napoleón. Quiero toda la información sobre Christine Johannes Dottir y ese profesor. ¿Has oído hablar de un avión nazi que se estrellase en el Glaciar Vagniakul? Creo que te refieres a la Operación Napoleón, cuyo secreto podía cambiar el curso de la historia. Mi padre me obligó a prometer que jamás buscaría el avión porque solo atraería a la muerte. No es una puta broma. Si escondes algo, mis hombres lo encontrarán. Aquí no hay nada. La policía buscaba a Christine Johannes Dottir. Guardaba muchísima información sobre el avión. Manténlo con vida hasta que aparezca la mujer. Espera, espera. ¿Estás insinuando que Hitler viajaba en el avión? Posiblemente. Y empezamos a encontrar cosas de un grupo de gente que vivía en las opas. No pienso irme de aquí sin el Napoleón. ¡No people! No! ¡Tome uno de los comentarios! Gracias por ver el video.